La Federación, los trabajadores, el pueblo en general, nos hemos reunido con el presidente que va a entrar en ejercicio, el señor Pedro Pablo Kuczynski, donde ha ofrecido no privatizar las empresas del agua potable, de lo contrario, repotenciarlos para que sirva mejor al pueblo. Sin embargo, un gobernador regional que se cree terrateniente, piensa que es su chacra, la ciudad de Piura, hoy en día a través de los acreedores ha convocado una junta en la ciudad de Lima para tratar de privatizar la empresa de Piura. ¿Cómo va a ser posible que una empresa esté quebrada? Si es un negocio único. Sin embargo, la incapacidad de resolver los problemas y además a eso el gobierno de John Tumala, traidor, te acumuló la deuda de Fonave, innegablemente te acumula de deudas y la deuda suma más que tu capital social, por lo tanto, te declaran en quiebra.